Los derechos de los niños, niñas, jóvenes, son un compromiso que asumimos como lasallistas. Desde la RELAL, Región Latinoamericana Lasallista, hemos lanzado la campaña Lasalli Construyendo Fútbol. Nosotros lasallistas estamos generando sensibilización en nuestra comunidad y en la sociedad en general sobre la importancia de la promoción, defensa y restitución de derechos de los niños, niñas y jóvenes. La campaña tiene dos momentos. El realizado durante el año 2019, en el que se hizo un encuentro de coordinadores y rectores y otros directivos docentes para la sensibilización y la promoción de la campaña y un ejercicio de aplicación de la campaña como tal con población infantil durante las misiones de Navidad. ¡San Vicente del Camal! 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 ¡Hola, San Vicente! ¡Somos los misioneros de San Vicente del Camal! ¡Hemos visto su estrella! ¡Y hemos venido a lo darle! ¡Claridad del Camal! ¡Hemos visto su estrella! ¡Claridad del Camal! ¡Claridad del Camal! ¡Claridad del Camal! ¡Claridad del Camal! En el otro momento, el correspondiente al año 2020, donde la campaña se realiza en todas las comunidades educativas del Distrito de Bogotá. ¡Ya sale construyendo futuro! Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, soy docente del Colegio de la Salle de la 170, Distrito de Bogotá. Con la campaña del Buen Trato, estamos haciendo un ejercicio, haciendo alusión al médico que viene a sanar a los niños. Y en preescolar hemos tenido una experiencia maravillosa, ya que ellos mismos han destacado los estudiantes que tienen malas actitudes y malos comportamientos. Con la vacuna, hemos generado la reflexión, la conciencia de lo necesario y el buen trato. En el Distrito de Bogotá, la campaña La Salle Construyendo Futuro hace presencia en 10 ciudades del país. A través de las obras educativas de básica y media, se atiende una población aproximada de 24.000 estudiantes. A través de la universidad, se atiende una población aproximada de 10.000 estudiantes. En total, la campaña atiende una población de 37.500 personas. Asimismo, la campaña atiende un estimado de 3.000 colaboradores de todo el distrito. La reflexión que hemos hecho sobre la campaña del Buen Trato ha generado un impacto de cambiar actitudes, cambiar formas de pensar. Incluso algunos estudiantes consideran que tratarse de una forma, hablarse de una forma es normal. Y sin olvidar que están ofendiendo a los compañeros. Entonces, creo que la campaña ha servido para hacer conciencia de la forma correcta en la que debemos tratarnos como seres humanos y cómo debemos respetarnos como comunidad lazayista. Se han comprometido, han mejorado la actitud, sobre todo en los descansos, cuando hay más conflictos con los juguetes. Y bueno, entre ellos, las palabras que a veces se generan ofensivas. Creo que la campaña ha sido exitosa por eso. Las vacunas, las pastillitas, ha sido fenomenal porque ellos están en el entusiasmo de recibirlas y manifiestan sentirse mejor cuando reciben su vacuna. Así que ha sido una experiencia muy bonita. El compromiso que adquirimos al implementar la campaña del Buen Trato es seguir promoviendo la sana convivencia en la institución educativa, generar espacios de reflexión, conciliación y solución de conflictos y promover el respeto hacia todas las personas con base en los derechos que tenemos como seres humanos. Esta campaña nos brindó excelentes cerramientas y fue una gran oportunidad de integrar nuevas dinámicas al proyecto institucional de convivencia escolar. No tuvimos que generar nuevos espacios, sino todos los materiales y los recursos que nos ofrecieron pues los pudimos integrar a las dinámicas que ya hemos venido trabajando dentro de la institución. Esta campaña nos enseña de una forma didáctica a respetar y tolerar las diferencias de los demás. Y respetar los derechos de los demás como quisiera que respetaran a los nuestros. Esta campaña me ayudó a entender que los derechos son muy importantes para vivir en paz y reconocernos como ciudadanos dignos. Esta campaña ha sido muy innovadora porque realmente ha generado un impacto sobre aceptar las diferencias como las otras personas han aceptado nuestras diferencias de pensamiento y de personalidad. La campaña Las Halle Construyendo Futuro ha aportado un elemento supremamente importante en la experiencia de ser docente y en el compartir entre nosotros como docentes con los estudiantes. Y es reconocernos que como adultos estamos llamados a cuidar y proteger los derechos de los niños, su vida, su dignidad y hacer que ellos aprendan que a través de acciones sencillas como el buen trato podemos hacer del mundo un mejor lugar para todos. Yo me comprometo a respetar y fortalecer los derechos de los niños. ¿Y tú? Únete, comprometete. Luchemos por la defensa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en Colombia. Luchemos por la defensa de los derechos 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 de